No era fácil ser peronista en esa época argentina, no era nada fácil. Yo vengo de una familia furiosamente antiperonista, asquerosamente antiperonista. Y si yo me hubiese hecho travesti, que me hubiese parecido más natural que yo me hubiese hecho peronista. Creo que se hubiese dado menos vergüenza que yo me hubiese hecho travesti, con los pechos en la espalda incluso. Eso me parece más raro a que yo me hubiese hecho peronista. Fue tarifte, mi pobre padre quedó insomnio durante varios meses. Este chico que parecía tan inteligente, no sé qué ha pasado con este chico, qué me han hecho este chico. Y no se imaginan cuántas barreras interiores hay que derrotar para llegar a ingresar a un movimiento nacional, popular, donde todas las violentas contradicciones que existen se manifiestan diarias y continuamente. No era estar sentado con los marxistas charlando, yo sabía que lo iba a dar el mundo en el café mientras fumábamos y que nos íbamos a la vida. No, teníamos que estar con la gente del pueblo que está llena de contradicciones. Y asumir esas contradicciones y vivir con ellos y trabajar con ellos. Y eso es re durísimo. Pero eso es militancia, no hay partido sin militancia. Tenemos que militar. Por eso estoy contento de los muchachos de Nasur que inviten. Estoy contento de que estén tratando de crear un instrumento que los haga a ellos militantes de esta manera latinoamericana. Pero hay que militar. Pero no saben lo difícil que es vencer todos los problemas que presentan la militancia. Y que la militancia nos enfrenta a las contradicciones, muchísimas contradicciones. No son enormes contradicciones. Uno piensa en un mundo feliz, que es fácil resolverlo del café. Pero cuando nos enfrenta ese mundo es terriblemente angustioso, terriblemente angustioso.